Mágofimoja, él fue mía mía, él fue mía Billy, él fue mía Tato, él fue mía Ine, él fue mía Tano, él fue mía Sita, él fue mía Nani, él fue mía Tisa. y 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 ya wadageno el humi amoya el humi amoya el humi amini la santa santa la baigo wadaina hui ujamaa moja ya he el humi amoya na kubi haya hui jamaa irafi amu sana kutuwa kule kisumu dala hui ujamaa hui ujamaa moja silio amaito wa jofri moja el humi amoya vincent uye nungjumbe ni mca kutuwa kule kisumu rafi amu sana ametulete shilingi el humi amoya kutuwa kutuwa kwa siku kutuwa 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 k Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.